Lo que resta es decir que cada día tengamos una nueva flor, que cada día tengamos un metro más de tierra labrada, un metro más de ladrillo construido y una nueva canción que nos despierte por la mañana. Cada vez que nos convoquen a este hermoso país, volveremos a cantarles y estaremos con la voz y el corazón presente. Porque ¿qué es el canto? ¿Qué es el canto, compañeros? El canto, el canto es como un pañuelo que enjuga llanto a la vida cuando esta es paloma herida que no puede alzar el vuelo. Puede el canto ser consuelo que mitigue la aflicción, mas nunca resignación para el pueblo que lo escucha, pues canto que impide lucha no es verdadera canción. El canto, el canto ha de ser profundo, el canto ha de ser profundo como son nuestros problemas y ha de abordar en sus temas los problemas de este mundo. Ni por un solo segundo ha de olvidar el cantor que su deber y su honor, su función y su destino es alumbrar el camino del pueblo trabajador. Y tras la última batalla, libre la gente oprimida, vendrá otro canto a la vida porque nunca el cantor calla. Este es un coro que estalla en notas primaverales y a sus acordes triunfales. Junto, mano con mano, al fin, al fin seremos hermanos, pues ya no habrá clases sociales. Gracias, compañeros. Vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Vamos a andar matando el egoísmo para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar, inviando al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas, vamos a andar de pensar, de manera que no haya soledad que no haya soledad que no haya soledad que no haya soledad Vamos a andar para llegar a la vida Vamos a andar para llegar para que por lo mismo Para llegar reviva la amistad Vamos a andar uniendo al poderoso Para llegar al salto al feliz oso Vamos a andar sumando a los demás Para llegar con todas las banderas Vamos a andar pensadas de manera Para llegar que no haya soledad Vamos a andar que no haya soledad Para llegar vamos a andar latinoamericanos Para llegar levantemos las manos Vamos a andar para ganar el paz Para llegar ensanchando las calles Vamos a andar con un grito que estalle Para llegar para ganar la paz Vamos a andar para ganar la vida Para llegar ganar la libertad Vamos a andar ganar la libertad Y para llegarARRAS Para llegar... Y para llegar... A bailar Para llegar... Y para llegar... Y para llegar... y para llegar... Y vamos a andar... Para ganar la libertad, para llegar y vamos a andar, para ganar la vida, para llegar, para ganar la paz, vamos a andar. Para ganar la libertad, para llegar y vamos a andar, para ganar la paz, vamos a andar, por la independencia, para llegar y vamos a andar, por la soberanía, para ganar la paz, viva el pueblo de El Salvador. Gracias.